Han pasado seis años y el feminicidio de Carla Velasco sigue impune. Hoy su madre, Maricruz Velasco, volvió a salir a las calles a exigir justicia y denunciar que jueces de la mate están obstaculizando el proceso. Les voy a esperar el día 3 de octubre lo que vaya a resolver el juez. Y si no, tengo que hacer todo lo que tenga. Si tengo que romper, tengo que quemar, si tengo que tomar una maldita instalación de los gobiernos, lo voy a hacer. Aunque sea sola yo, lo voy a hacer. Porque eso de que las feministas van a apoyarme no es cierto. Ya no creo. Ya no creo porque nada más se acercan a las familias para utilizarnos, para que ellas escalen poder político. Es por eso. Hoy lo hago como familia y con mis compañeras. No han venido porque yo les dije que a las 11 estarían aquí, pero no estoy sola. Yo lo sé que no estoy sola. Somos miles de familias que les han arrebatado una hija a un hijo y no nos vamos a quedar callados. Pese al dolor del feminicidio de su hija, los padres de Carla Velasco no cesarán en su lucha para lograr justicia. Hoy le digo al Poder Judicial, ¿qué está pasando con sus jueces y sus fiscales? Tiene que ver qué está pasando, porque no voy a permitir que sigan atropellando mis derechos y que pase por encima de la muerte de mi hija. Porque aunque mi hija ya no esté, tiene derecho a tener justicia. Y lo que se cometió con ella fue un feminicidio. No fue un accidente y no fue un homicidio doloso. Fue un feminicidio. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Ruiz Zúñiga.